El pasado fin de semana Mia Rubí anunció de una forma tan romántica que Tariq le pidió que fuera su novia. Alguien cargolieroso, alguien amoroso, alguien que... Híjole, yo ya no lo voy a permitir, ya no lo voy a permitir porque... Siento que si estoy en una relación pues lo mantendría privado también por él, porque pues... Más, al final cada quien es dueño de su cuerpo y de sus decisiones personales o íntimas. Pero sí, siento que luego pues tener ese pues espacio donde saben toda tu vida. Para Mia Rubín Legarreta, las últimas semanas han sido muy emocionantes, ya que sin duda atraviesa por un momento muy especial a nivel personal y profesional. Con 18 años recién cumplidos, Mia ha comenzado esta nueva etapa de su vida por todo lo alto, consolidándose como cantante y artista, y con el corazón abierto a nuevas experiencias e incluso al amor. Fue a través de sus redes sociales, que ha comenzado a escribir el inicio de su historia de amor de la mano de un guapo jovencito de nombre Tariq Oton, quien preparó toda una romántica sorpresa para declararle su amor a Mia. No obstante la joven cantante ha compartido algunas historias del momento en el que Tariq le pidió que fuera su novia, un instante en el que el jovencito se valió de un gigantesco letrero de luces en el que se podía leer. ¿Quieres ser mi novia? Así como de pirotecnia y otros románticos elementos para sorprender a la intérprete, quien no pudo evitar mostrarse conmovida ante el increíble detalle que su ahora novio preparó para ella. Aunque Mia no ha revelado cuál ha sido su respuesta, se puede intuir que fue un rotundo, sí, pues la hija de Eric Rubin ha retomado algunas historias de sus amigos, que fueron testigos de este idílico momento, en las que han enviado sus felicitaciones para la pareja. Para Mia, el tema del amor es un terreno poco explorado, pues a su corta edad ha tenido algunas experiencias que no han ido más allá de fugaces romances, por lo que sin duda esta relación que ha decidido iniciar de la mano de Tariq será completamente diferente. Tal y como lo comentó el pasado año a los micrófonos del programa de primera mano, en donde como pocas veces habló de su vida amorosa. Nunca he tenido una relación así como súper seria, la verdad es que sí he tenido pues a personas que me gusta y he intentado salir pero pues no ha funcionado, contó la joven cantante. Por el momento estoy soltera, agregó de lo más tranquila. Ahorita no estoy con nadie pero estoy muy feliz. Sin embargo es reconfortante saber que cuenta con el apoyo de sus padres, quienes incluso han actuado como chaperones en algunas ocasiones, como su padre, Eric Rubin, quien la acompañó al cine en una cita. Además recordó, agradecida por el cariño y la confianza que sus padres siempre han depositado en ella. Asimismo compartió un consejo que su papá le dio y que ella lleva consigo. Me dijo hace poquito algo que se me quedó como muy clavado que fue, gracias Dios por lo que me das, pero sobre todo por lo que me quitas, contó. Por otro lado Andrea Legarreta ha aconsejado a su hija que disfrute cada momento, que haga cosas que la hagan sentir plena y feliz. Para Mía, es importante vivir el presente y disfrutar del proceso, como le han enseñado sus padres. También destacó que sus padres no son celosos, pero están presentes en los momentos importantes de su vida y solo desean su felicidad, respetando su privacidad en todo momento. Jaime Camilo comentó un amigo tuyo que el mejor personal se lo dio a Andrea Legarreta. ¿Cómo esperas que me sientan? O sea, en algún momento me... Esa idea de decirle mantenido, también nació de una mujer. Eso no está padre, o sea, es infidelidad, sea con hombre o con mujer, ¿me entiendes? La separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin ha causado mucha controversia desde que se dio a conocer, pues ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Así como la conductora de hoy fue relacionada con Cristian de la Fuente, luego de que Chisme no like, exhibiera que supuestamente llevan más de 10 años de relación y que ella seguía casada con el ex Timbiriche. Ahora, ha sido el mismo Eric Rubin quien reaccionó bastante molesto ante esta versión. La verdad tengo que decir que estoy muy enojado con un amigo mío que es periodista, que fue el que puso ese encabezado. Cabe mencionar que Eric también fue señalado de infiel. Primero afirmaron que engañaba a Andrea Legarreta con una influencer. Después de que él fuera captado en una fiesta en Tulum con la joven, luego se dio a conocer que le era infiel con una odontóloga y la última versión fue vinculado con Apio Quijano, pues salieron a la luz unos polémicos vídeos en los que aparece besando a Eric Rubin. El cantante fue abordado en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México y en un encuentro con la prensa fue cuestionado sobre la supuesta infidelidad de Andrea Legarreta con Cristian de la Fuente. Ahorita estamos en un momento en el cual queremos ver en dónde estamos parados. El exintegrante de Timbiriche primero señaló que la decisión de su separación fue tomada desde el amor que ambos se tienen y que eso es de lo que se debería estar hablando pues es algo importante. Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, Eric Rubin reaccionó molesto y declaró que no volvería a hablar de su ruptura con Andrea Legarreta y añadió que no hay parte oscura en su relación y que por el momento es mejor estar separados. No vuelvo a hablar del tema. Cabe mencionar que el cantante llegó a la Ciudad de México acompañado de Apio Quijano y Melisa López ambos señalados como los causantes de su separación con Andrea Legarreta pues se filtraron unos vídeos en los que aparecen muy juntos durante el concierto del años 90 Pop Tour sin embargo, el más atacado ha sido el cantante de Cava pues en los clips parece que se están besando. Estas fueron sus declaraciones Los tres hemos sido involucrados en dimes y diretes Me queda claro que es la sociedad en la que vivimos hoy En donde no hubo odio, no hubo pelea, donde no hubo drama hay que generarla dijo el también actor En este sentido, Apio Quijano también dio la cara ante los medios de la farándula y aseguró que está cansado que lo estén involucrando en algo que él no tiene nada que ver Por último, Melisa López añadió que es muy triste ver como las mujeres se a**can y reiteró lo que dijo hace unos días que se tiene respeto por ella, por su pareja, por Eric, Andrea y sus hijas por lo que también ha sido muy penoso y desgastante toda esta ola de críticas a la que ella y Apio Quijano han sido expuestos La llama del amor entre Andrea Legarreta y Eric Rubin se apagó ¿Por qué Andrea va a estar taponeando una infidelidad? No hay ni ganas ni siquiera Yo soy un mantenido desde hace cuantos años Mantenido desde hace cuantos años De poner el send, de mandar este mensaje a la gente Tras el anuncio sobre la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin el nombre de Eric Rubin generó polémica cuando unas imágenes se filtraron en redes sociales donde aparece en el centro nocturno con una mujer que no era su esposa Andrea Legarreta a través de los medios de comunicación aseguró que el cantante le estaba poniendo el cuerno Pero ahora con un video Eric Rubin quiso ponerle punto final a estos rumores El cantante explicó que estaba en una reunión de negocios y que fue invitado por varias personas a visitar diferentes lugares para conocer a posibles socios y colaboradores Lo cual es completamente mentira Algo como la paz Es algo que no tiene precio Y aunque ambos tienen proyectos personales eso no significa que tienen que estar juntos todo el tiempo Además aseguró que Andrea Legarreta confía en él y conoce su manera de trabajar El cantante también mencionó que no tiene que dar explicaciones a su esposa sobre sus acciones ya que son personas independientes con sueños individuales que quieren cumplir Se puede decir que Eric siempre se la ha dado de muy coqueto y nos presumió su larga lista de sus enamoradas Si bien el extimbiriche nos presumió por todo lo alto a todas y cada una de las conquistas que ha tenido con múltiples famosas Esto no le gustó mucho a Andrea Hemos tenido rachas pero de allí a caer en esto a una relación abierta Total se dice que al final se terminó casándose con la presentadora Andrea Legarreta la cual si la comparamos con todas las demás ha sido la menos exitosa Por otro lado Andrea Legarreta ha logrado ganarse el corazón de absolutamente todos los mexicanos Y es que ahora fuentes cercanas a Andrea Legarreta aseguran que efectivamente esta famosa conductora tiene un romance extramarital con el también actor Cristian de la Fuente un amor que no lleva poco tiempo sino que lleva ya sus buenos añitos No obstante Andrea Legarreta no piensa sacarlo a la luz porque definitivamente su buena imagen se vendría abajo Que desde el día uno se aman y estamos juntos porque nos amamos Supuestamente el romance entre ellos dos comenzó hace más de 10 años donde Cristian de la Fuente apenas estaba degustando como galán de telenovelas y fue durante una emisión del matutino Hoy donde se dio el flechazo entre ambos También se aseguran que Cristian de la Fuente no solamente ha tenido un amorío con Andrea Legarreta sino que indudablemente fue la que dejó una huella enorme en su corazón a tal grado que supuestamente hasta la fecha ellos dos siguen juntos Dicha fuente cercana dijo a medios de comunicación que durante un momento Andrea Legarreta sí pensó en divorciarse de Eric Rubin para ahora sí estar con el verdadero amor de su vida que es Cristian de la Fuente Nosotros presentamos un poquito de esta información Por los momentos sus sentimientos no se pueden esconder muchos aseguran que Andrea Legarreta y Cristian tienen más química que Andrea con su esposo No fue hasta entonces cuando Alan Tache que era conductor de Hoy le dijo a Andrea Legarreta que Cristian era su novio esto se lo dijo riéndose pero ya sabemos que entre broma y broma la verdad se asoma Andrea se sintió muchísimo con esas palabras y le dijo que no era nada correcto que dijera eso aunque después le hicieron caso a Andrea Legarreta aunque la propia conductora decía que no tenía nada pero demostraba lo contrario con hechos cuando se lanzaba miradas tan coquetas no solamente coqueteaban en pleno programa en vivo de hoy sino que a través de redes sociales con las felicitaciones que se mandaban era más que evidente que entre los dos había algo Cabe mencionar que en los últimos días y tras hacer oficial su ruptura con Andrea Legarreta Eric se pronunció bastante molesto ante los comentarios absurdos que han hecho sobre él y Andrea Se puede decir que estos son los dos grandes motivos por la cual su relación llegó a su final Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión